Hola, es Arman Kies de Gana Dinero Sin Trabajar. Hoy quiero resolver una pregunta que me hacen muchos de mis seguidores y me dicen, Arman, bueno, está interesante tu modelo de negocio y lo quiero empezar, pero el problema es que no soy experto en ningún tema. Y aquí va la solución a esta interrogante. En lo único, repito, en lo único que tienes que ser experto es en saber vender y entender el modelo de negocio. Todo lo demás lo puedes subcontratar. Obviamente, el tema en donde quieres vender esa información, tiene que gustarte el tema. No tiene que... No necesariamente tienes que ser un experto, pero por lo menos tiene que gustarte ese tema. La información lo puede crear un experto y eso se puede subcontratar. Y en internet abunda, abunda la información y abundan los expertos. Y esos expertos... No saben cómo vender archivos electrónicos y ganar dinero pasivo. Entonces, lo único que te tienes que enfocar es en encontrar un tema que te guste. Entender el modelo de negocio y saber venderlo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si no eres experto, no te preocupes. Simplemente tienes que gustarte el tema y al experto se puede contratar. Así que... Espero que empieces tu negocio en internet si es que tenías esta interrogante. Si no te sientes capacitado para crear el producto. No es necesario. Eso se puede subcontratar. Lo necesario es que entiendas el modelo de negocio y lo sepas venderlo. Eso es todo lo que tienes que saber. Entonces... Estamos en contacto. No por estar manquís. Te ganadinerosintrabajar.com Si estás viendo este video en YouTube o en alguna plataforma de video, por favor, entra a esta página para explicarte más detalladamente cómo puedes lograr la libertad financiera hacia los negocios en internet. Entra a www.gamadinerosintrabajar.com